Las bibliotecas digitales no son el futuro, sino el presente. Señal especialista de la Biblioteca Nacional de España. Cuatro páginas web para detectar piratería de trabajos escolares. Una ayuda para los docentes. Presentan en México exposición fotográfica por 70 años de UNICEF. En la Ciudad de México vinculan piso de relieves de la Plaza Manuel Gamio a Dios Huitzilopochtli. Y no dejen de pasar ningún detalle de la entrevista que les preparamos para esta emisión. Bienvenidos a una nueva emisión de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñennos los próximos 30 minutos y manténganse informados del acontecer de la tecnología, la salud y la cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! La preservación de los acervos digitalizados que ofrecen cada vez más bibliotecas en forma virtual es un tema que los especialistas deben de considerar en su oferta de servicios. Veamos la siguiente información. Las bibliotecas digitales no son el futuro, sino el presente de estos recintos, ya que permiten el acceso al fondo patrimonial de sus materiales, como son primeras ediciones y documentos históricos, cuya consulta estaba restringida al público y solo permitida a investigadores y especialistas. Destacó Elena Sánchez, jefa de servicio, difusión y gestión de la Biblioteca Digital Hispánica, adscrita a la Biblioteca Nacional de España. Durante la primera Conferencia Internacional de Lectura y Tecnología Libros México, celebrada recientemente en la capital mexicana y donde se abordó el tema de las bibliotecas digitales, la especialista detalló que desde 2008 la Biblioteca Nacional de España inició un proyecto de digitalización sistemática de sus fondos patrimoniales, pues a lo largo de más de 300 años de historia, cuenta con acervo de más de 30 millones de piezas. Así surgió la Biblioteca Digital Hispánica, que hoy tiene más de 172 mil títulos digitalizados y 22 millones de páginas. No obstante, señaló que la digitalización es un proceso ya superado y han surgido nuevos retos en la materia, como es la preservación digital. ¿Qué hacemos con todo eso que digitalizamos? ¿Cómo lo preservamos para el futuro, independientemente de los cambios en hardware y software? El almacenamiento. Son retos a los que nos enfrentamos. Al margen de la digitalización, dijo, lo importante es analizar cómo se da acceso a esos contenidos y cómo se organizan las colecciones, sobre todo porque en años recientes ha cambiado mucho el consumo y el uso que se hace de los fondos patrimoniales. En este sentido, precisó que se requieren iniciativas de reutilización y recreación de los contenidos a fin de añadirles valor para no presentar solo un libro, sino enriquecerlo con diferentes recursos adicionales, como fue el caso del Quijote Interactivo, lanzado en 2010. Además de documentos históricos de suma importancia como son manuscritos y primeras ediciones, la experta recordó que las bibliotecas cuentan con otros materiales como carteles, partituras, registros sonoros, cartografías y cromos, que en el caso de la Biblioteca Nacional de España están disponibles en su página de manera gratuita. No solo las películas, la música y los libros son temas de la piratería, también las tareas escolares, y para ayudar a los profesores a detectarlas, existen algunas herramientas en Internet. plagiarisma.net Tiene una interfaz bastante sencilla con versión en español y en varios idiomas. Funciona de tres formas, pegando el texto a buscar en un cuadro de texto, escribir una dirección URL en un campo o cargar archivos TXT, HTML, RTF, DOC, DOCX, ODT o PDF. Se pulsa el botón correspondiente y muestra en color amarillo lo que es contenido exclusivo y en color gris lo que haya encontrado duplicado en la red. Además, al final, el resultado incluye el porcentaje de original del texto, por ejemplo, si es un 50% copiado de algún sitio y 50% original. Viper. En este caso, no es una página como tal. Es una aplicación para descargar e instalar en la computadora y mediante Internet se hacen las búsquedas de contenido plagiado. Viper es gratuito y tiene su versión en español. Soporta diversos tipos de documentos, entre los que se encuentran los archivos más populares de Office, PowerPoint y PDF. Turnitin. No es un servicio gratuito, sin embargo, es de los servicios más populares entre las universidades para copiar el copy-paste en los trabajos escolares. La diferencia con las herramientas anteriores es que, en este caso, los estudiantes pueden hacer anotaciones a textos ya revisados. Paper Rater. Cuenta con una versión gratuita donde se pueden subir documentos de hasta 5 páginas e indica la originalidad del artículo. Además, se puede simplemente copiar un texto de alguna de las tareas y la página en segundos muestra si es un texto 100% original o es una copia de algún sitio en Internet. La diferencia con su versión de paga es que en esta última se pueden verificar documentos de hasta 20 páginas. Cabe recalcar que estas herramientas no solo son usadas por profesores, también son usadas por alumnos, ya que algunas opciones descritas tienen la capacidad de indicar la fuente de dónde proviene el contenido buscado y así poder incluir referencias que hayan pasado inadvertidas. El Banco Central, BCN y Correos de Nicaragua presentaron ya el sello postal conmemorativo por el centenario de la muerte del poeta nacional Rubén Darío a cumplirse el 6 de febrero próximo. Ambas instituciones coincidieron en afirmar que el artista, nacido en Metapa, actual ciudad Darío, el 18 de enero de 1867, es uno de los personajes más emblemáticos de este país centroamericano. El sello postal presentado por la ocasión reproduce un retrato al óleo del autor de Azul, cuya obra original está en la pinacoteca del Banco Central. Asimismo, muestra la leyenda Centenario de la Muerte del poeta Rubén Darío, 1916-2016. En Guatemala, durante enero de cada año, tres instituciones suman esfuerzos a través de Arte en las Calles, con sus propias visiones y misiones empresariales, para integrar nuevos modos expresivos dentro del espacio urbano, en la búsqueda de una ciudad distinta. Por medio de esta alianza, las calles y avenidas de la ciudad se transforman una vez más en áreas más humanas que influyen positivamente en el ánimo de los transeúntes. Las obras de arte estarán durante un mes a la vista del público en el mobiliario urbano de publicidad, vistiendo las estaciones del Transmetro y las paradas de autobuses, mientras que las piezas originales se exhiben en la Galería Rosas Botrán, de Paseo Cayalá, del 11 de enero al 29 de febrero. Las obras fueron realizadas por artistas centroamericanos y panameños que forman parte de la colección Entre Siglos, que conmemora los 100 años de servicio social y 30 años de gestión cultural de la Fundación Rosas Botrán. Cuando hablamos de fotografía en México, es imprescindible hablar de los Álvarez Bravo, Manuel y Lola, esposos que marcaron un estilo que sigue provocando admiración dentro y fuera del país. Desde muy joven, en su natal Oaxaca, Manuel Álvarez Bravo encontró su vocación en la fotografía. De formación casi autodidacta, en 1925 obtuvo su primer premio en un concurso local y en ese mismo año contrae matrimonio con la jalisciense Dolores Martínez de Anda, quien asumió la misma profesión y tomaría artísticamente su apellido. Ya en la Ciudad de México, Manuel y Lola instalan en su casa el taller de fotografía Álvarez Bravo y trabajan juntos por un tiempo hasta su separación sentimental en 1934, año en que cada uno empieza su brillante trayectoria individual. En la década de los 40's, Manuel consolida su estilo con recursos tales como la juxtaposición, el aislamiento de detalles y el ordenamiento con rigor geométrico. Por su parte, Lola fotografió una amplia variedad de temas, tomando imágenes documentales de la vida cotidiana en pueblos de México y las calles de las ciudades, retratos de grandes líderes, de escultura prehispánica y arquitectura, entre muchos otros. Ambos artistas de la lente son referencia obligada para las nuevas generaciones de fotógrafos y admiradores de este arte. Este 2016, la UNICEF está de manteles largos al celebrar los 70 años de su creación e inicia sus festejos con una exposición en la capital mexicana. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, presenta hasta el 31 de enero la exposición fotográfica 70 años cambiando vidas, en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, ubicada en Paseo de la Reforma, una céntrica avenida de la Ciudad de México. En un recorrido integrado por 84 imágenes, se resumen las acciones que desarrolla la organización en la protección de los derechos de niños y adolescentes desde su creación en 1946. De esta manera se plasman los logros que en materia de salud, nutrición, desarrollo infantil temprano, educación y protección a la infancia ha conseguido la UNICEF en México y el mundo. Durante las últimas décadas, se han registrado progresos significativos en favor del bienestar de la niñez y la adolescencia a nivel mundial. Por ejemplo, 90 millones de vidas de niños, niñas y adolescentes han sido salvadas en los últimos 20 años gracias a la acción concreta de la comunidad internacional y de los gobiernos. El número anual de muertes de niños y niñas menores de 5 años descendió de más de 12 millones en 1990 a 6.6 millones en 2012. En términos de educación, en 1990 se registró una matriculación de 53% de los niños y las niñas en los países menos desarrollados, cifra que aumentó a 81% para el 2014. En el evento inaugural de la exhibición, Isabel Crowley, representante de UNICEF en México, expresó que es un homenaje a niños y niñas, así como a la defensa de sus derechos establecidos en la Convención sobre esta materia. Por su parte, Patricia Cebrián, directora del Bosque de Chapultepec, aseguró que sin duda reconocer la labor humanitaria que a través del mundo realiza UNICEF hace reflexionar en la importancia de brindar experiencias de recreación y culturales con un amplio contenido social. A 21 años de la apertura del Área Ceremonial de Xochitécatl en el Estado Mexicano de Tlaxcala, un paso peatonal lo unirá con el Complejo Arquitectónico de Cacáxtla, como era en sus orígenes, anunció recientemente la subdirectora de la zona arqueológica Cacáxtla-Xochitécatl, Yahaira Gómez. La especialista explicó que dicho andador, de casi un kilómetro de largo, servirá para que los visitantes lo reconozcan como un solo sitio arqueológico al ser una misma ciudad habitada en dos momentos. En Xochitécatl se construyeron espacios monumentales para uso ceremonial religioso, donde se tiene evidencia de rituales de la fertilidad. En el área de Cacáxtla habitaba la élite, gobernantes y sacerdotes, indicó la arqueóloga. Unas 1,800 personas mueren al año en la Ciudad de México víctimas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, aseguran especialistas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Para alertar sobre esta situación, dicha dependencia, en conjunto con el laboratorio GKS, lanzó una campaña de detección y tratamiento oportuno de este padecimiento, así como de incentivo a las actividades saludables. Bajo el lema, Dale aire limpio a México, la iniciativa brinda información, promueve la detección oportuna y realiza la medición gratuita de la capacidad respiratoria. Al respecto, el neumólogo Marco Polo Macías indicó que el público objetivo son los mayores de 40 años con antecedentes de haber fumado una vez en su vida, además de reconocer que a pesar de ser común el padecimiento entre los fumadores, el diagnóstico es tardío. En Uruguay, el 74% de los hogares dispone hoy de acceso a Internet de banda ancha y más de 550.000 están conectados a través de fibra óptica, informó Andrés Tolosa, presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones. Al realizar un balance del 2015, el directivo de la empresa estatal destacó en un comunicado que ese porcentaje en la conexión de banda ancha representa un crecimiento del 5.7% y está entre los más altos del mundo. Entre los proyectos de desarrollo más destacados puestos en marcha en 2015, mencionó la instalación LTE, Long Term Evolution, evolución a largo plazo en inglés, y el cable submarino que unirá Uruguay con Brasil y Estados Unidos a inaugurarse a finales del 2017. La antigua cultura mexica sigue asombrando a los arqueólogos al descifrar vestigios como el que hace referencia la siguiente nota. El piso con relieves de la Plaza Manuel Gamio en el Centro Histórico de la Ciudad de México fue parte de un patio aledaño al Templo de Huitzilopochtli donde en la época de Moctezuma y Huicamina, 1440-1460 d.C., los mexicas posiblemente incineraban a los guerreros caídos en batalla. Ello concluyeron arqueólogos del Programa de Arqueología Urbana PAO del Instituto Nacional de Antropología e Historia, INA, en relación al piso con imágenes de carácter bélico y de onduladas serpientes halladas en 2011. De acuerdo con el INA, los especialistas dedujeron que el piso de lajas de Tezontle contenía una gran carga simbólica, ya que representa el koshualpan, que significa sobre el suelo arenoso de las serpientes, uno de los lugares vinculados al mito del nacimiento del dios solar Huitzilopochtli. Lorena Vázquez Bagín, antropóloga escrita al PAO, explicó que según el estudio de textos de cronistas como Hernando Alvarado Tesosómoc y Diego Durán, se avanzaba por las calles de la antigua ciudad entonando cantos y soltando llanto hasta desembocar en el patio contiguo al Templo del Dios de la Guerra, donde danza y música eran el preludio de la incineración de los cuerpos. El equipo de PAO, bajo la supervisión del arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, descubrió las imágenes de diez serpientes, un guerrero, dos víctimas sacrificiales, una mariposa con cabeza humana, la mitad de un glifo anular con dos flores, tres divisas de papel plisado, dos ornamentos de turquesa, además de los símbolos de la nube, la flor, el día o la fiesta, el dardo y la guerra sagrada. En esta ocasión nos acompaña Gaby Lascano, actriz y colaboradora de ITUNESCO y parte del Comité de Selección de este año del 28º Encuentro Internacional de los Amantes del Teatro 2016. Bienvenida Gaby, gracias por estar aquí. Gracias Mariela, gracias a ustedes por la invitación, es un placer. Gaby, nos podrías comentar un poco de cómo se está desarrollando este proyecto hasta ahora, su edición 27. Estamos en la edición número 28, esta es la vigésima octava y pues se está desarrollando con mucho entusiasmo, con mucha alegría, con la participación de muchos estados que hoy han venido a este encuentro y pues contentos toda la institución y también los artistas porque es una plataforma en donde realmente los artistas de todo el país pueden manifestarse. Entonces estamos a la mitad justamente de esta vigésima octava edición. Gaby, ¿cómo definirías a un amante del teatro? Un amante del teatro es aquella persona que tiene esa necesidad de expresar algo, una idea, un personaje, una emoción. Al igual que el resto de las actividades artísticas, el teatro tiene un espacio que es el escenario y que es en donde puede decir algo al resto del público, a la gente que lo va a ver y que no solamente le va a decir, sino lo va a confrontar con sus emociones, con su forma de pensar y así es donde entra este juego artístico que no es solitario, sino que es en combinación con las emociones también del público. Ok, entonces la idea es como transmitirle al público. Así es, juntos construir esas emociones porque tú solo en un escenario no puedes hacer nada, a lo mejor lo haces para ti y es un ejercicio de drenar emociones para ti mismo, mientras ensayas, mientras lo construyes, mientras lo escribes, pero cuando tú ya lo estás haciendo en un escenario, entonces esas emociones se combinan con las emociones del público y cada puesta en escena es diferente. Por ejemplo, en el cine tú puedes ver la película y vas a ver las mismas emociones que los actores construyeron junto con el editor y toda la producción, pero siempre va a ser la misma. Claro. En un teatro nunca vas a encontrar una función igual, siempre es diferente porque los espectadores son diferentes y tú como persona, aunque lo hayas estudiado muchas veces, pues vienes con otras cosas de afuera, entonces tu personaje tiene ciertos matices. ¿Cuáles serían los objetivos principales de este encuentro? Yo creo que el objetivo principal es permitir que los actores de los diferentes niveles tengan un espacio donde plasmar sus trabajos y sus emociones, tener ese encuentro y también poder ver qué se está haciendo en Baja California o qué se está haciendo en el Distrito Federal, pero no es lo mismo la delegación Benito Juárez que Coajimalpa. Entonces, ese encuentro de trabajos nos permite saber en qué nivel estamos a nivel teatro, a nivel artístico y creo que es uno de los objetivos principales. O sea, ¿dirías que están buscando como diversidad en las personas? Pues no, estamos buscando que los jóvenes se expresen, que los jóvenes que están empezando a trabajar en este maravilloso arte que es el teatro encuentren un espacio porque casi no hay, en México casi no tenemos este tipo de espacios donde ellos puedan venir y enfrentarse y no competir, sino comparar o poder observar qué están haciendo otras delegaciones o otras agrupaciones y verlas porque así es como puedes crecer, o sea, puedes ver qué está haciendo Baja California, qué está haciendo Michoacán, qué está haciendo Jalisco, qué está haciendo el Distrito Federal y entonces todos los artistas vienen, ven todas las obras y de esta manera también pueden tener un crecimiento como artistas. ¿Nos podrías decir más o menos platicarnos un poco de la institución? Sí, ellos cuando cuando ven la convocatoria y cuando deciden venir nosotros no les estamos pagando ningún gasto, eso es parte de la magia que ellos con sus propios recursos, con sus propias capacidades buscan la manera ya sea pidiendo patrocinios o ellos pagándolo de su bolsillo, cubren todos los gastos para poder venir a presentarse aquí. En el momento en el que ellos se inscriben se les da una acreditación como miembros ya de este equipo de actores que están trabajando año con año en este tipo de presentaciones. Entonces ellos en el momento en que hacen su primera presentación dentro del encuentro ya son miembros también de este equipo. Ok, y otro de los puntos mencionados en esta convocatoria es que aceptan únicamente propuestas de alto nivel artístico. ¿Cuál sería el criterio? ¿Cómo seleccionan las obras y las compañías de teatro que van a ser las principales? Nosotros lanzamos la convocatoria con ese señalamiento pero bajo el criterio de las mismas compañías. O sea, decirles esto es un encuentro profesional de profesionales pero sí queremos que ustedes mismos sean los que analicen el proyecto que van a presentar porque van a venir aquí y se van a presentar con jurados de alto nivel con gente que conoce de obras entonces de repente aunque sea para ellos una gran experiencia puede llegar a ser frustrante si no tienen cierto nivel de actuación. nosotros no los limitamos se los ponemos como un detalle para que ellos lo valoren pero nosotros le estamos ofreciendo esa plataforma para que ellos finalmente vengan y se presenten pero sí tiene que ser algo profesional y de un nivel al que se van a enfrentar con otras compañías entonces por el bien de ellos mismos entonces sí es importante que vengan bien preparados y que tengan un nivel profesional. Entonces podríamos decir que buscan personas que realmente estén ya en una compañía o sea que más o menos ya sepan cuáles son las dinámicas las presiones que van a tener como actores actrices que ya estén familiarizados con el tema. Sí, desde luego desde luego esta es una plataforma para actores profesionales no tendría caso traer escuelas porque se nos van a inscribir las del colegio no sé qué o la del kinder entonces no esta es una plataforma para actores profesionales sí de todos los niveles de eso se trata que vengan que experimenten que se enfrenten a un público que a lo mejor los va a buchear o los va a aplaudir de pie pero ese es también el momento en el que vas a agarrar tablas y que vas a dominar ese tipo de monstruos que hay dentro del escenario de la crítica pero sí es importante que sepan que es para actores profesionales no aceptamos estrenos tiene que ser una puesta en escena que ya ellos la hayan montado muchas veces porque ser estreno implica muchos más conflictos mucho más nervios muchas necesidades diferentes a las de venir a presentarlo a un encuentro donde te traes una obra que ya conoces que simplemente lo vas a presentar a un público diferente ¿y qué estados de la República Mexicana son los que han tenido más participación a lo largo de estos años? pues muchos los del norte Tamaulipas Baja California Sonora y algo del Bajío que es Guanajuato Michoacán que en este caso no viene pero en esta ocasión no viene pero también es un estado que hace mucho teatro es como Bajío y Norte nos falta mucho bueno hay Yucatán viene también mucho pero nos falta mucho como el sur ¿y cuál crees que sea el motivo de que haya gente que participa más del norte y no del centro o del sur? yo creo que desgraciadamente son los recursos económicos ok porque no siempre una compañía puede pagar sus gastos ellos vienen aquí ellos están pagando su hotel su alimentación su traslado todo y muchas veces a lo mejor estados como Oaxaca o como Chiapas a lo mejor no tienen esos recursos Gaby vemos que en el programa del encuentro se presentan las mismas obras reconocidas por autores como Prohibido Suicidarse en Primavera del español Alejandro Casona el extensionista del mexicano Felipe Santander que musicales como Her que es de origen norteamericano y obras orientadas a niños y adolescentes ¿dónde se puede consultar el programa del encuentro para que el público arme su agenda y vaya al teatro? sí pues mira está la página del ITI Centro Centro Mexicano en Facebook y en Instagram estamos como ITI Centro Mexicano y la página también de Bellas Artes también lo pueden consultar y www.cemexcityunesco.org también pueden consultar la programación pero tal vez para la gente sea mucho más cómodo buscarnos en Facebook o en Instagram ¿cuántas obras presentan más o menos al día? varía hay días normalmente que en lunes y viernes que estamos presentando tres en las tardes y sábados y domingos se pueden presentar de tres a cinco obras en un mismo día dos en la mañana y tres en la tarde ¿y estas obras son variadas o haz de cuenta presentan la misma obra en diferentes horarios o cómo es que definen su cartelera? Mira por ejemplo en el caso de las obras infantiles o para toda la familia tratamos de ubicarlas dentro de sábado y domingo y el resto de las obras ponerlas entre semana que es lunes y viernes los horarios igual o sea la obra entre más compleja sea la ponemos más hacia la tarde que de todas maneras no es muy tarde la obra más más tarde que se programa son siete de la noche que la gente puede salir ocho y media y puede llegar a su casa perfectamente a cenar e inclusive en transporte público ese es uno de los objetivos que la gente no tenga mayor complicación en llegar ni en regresar a su casa claro que sea accesible para que el público asista claro claro y que es gratuito además que es una manera pues ya que no tiene pretexto para que la gente se acerque al teatro Gaby pues muchas gracias por acompañarnos algo más que quieras agregar para el público de Horizonte Iberoamericano pues que que es una plataforma abierta que todas las obras se presentan y que todos los actores pueden compararse y y sentir el escenario bajo una lupa también de crítica y de aplauso y que y que la gente se acerque se acerque a este tipo de encuentros porque no hay más filtro que las ganas de presentarse y no hay mejor crítico que el público que que de la calle se entera de este tipo de eventos y va y los aplaude o o les hace también sus propias recomendaciones entonces pues ahí está el espacio y de ustedes depende aprovecharlo bueno pues muchas gracias Gaby por habernos acompañado gracias a ti Mariela fue un placer estar con ustedes y gracias por este espacio Temuaya en el Estado de México es reconocido nacional e internacionalmente por la belleza de sus tapetes artesanales echemosle un vistazo a esta actividad en el siguiente collage a esta actividad Gracias por habernos acompañado en otra emisión de Horizonte Iberoamericano. Esperamos que haya sido de su agrado. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o nos escriban al correo horizonteiberamericano.edu.mx Su opinión es muy importante para nosotros. Y esperamos que nos sigan en nuestra siguiente emisión. Se despide de ustedes Mariela Cardona. Hasta entonces. Mariela Cardona. Mariela Cardona. Mariela Cardona. Mariela Cardona. Mariela Cardona. Mariela Cardona.